Ay, el progreso, qué lindo es, ya tú probaste la otra vez, a ver Martínez, a con Leone, a ver esos juntos, tan lindos, tan lindos, tan lindos, Leone y a ver tan lindos. No tengan miedo a un ejército de leones, guiados por ovejas, a quien hay que temer, es a un ejército de ovejas, guiados por un león, Ruge, Ruge, el león, Rodolfo Hernández, no hay marcha atrás, hasta el Colacio Nacional. Y la bienvenida a ustedes que están en sus casas, a ustedes que nos siguen, que no importa en qué lugar del país se encuentren, están con nosotros aquí de corazón. En este encuentro, en este Club Samegi, desde Santiago, Ciudad Corazón, ciudad hermosa, limpia y organizada. Desde aquí, a ustedes en sus casas, bienvenidos. Reiterar el llamado de Sara Sueda, la juventud del primer voto, atentos, el PLD, que ha encabezado el progreso en este país, que ha sembrado la semilla de este desarrollo, que hoy disfrutamos, debemos mantenerlo en el 20, que siga el PLD, encabezado por el león, Leone Fernández. Esa es la consigna, ese es el hashtag, Leonel y Abel Invictos. Es bueno que ustedes le den seguimiento, somos tendencia en las redes sociales, así que ahora mismo, su selfie, su foto, la sube con ese hashtag. Recuerden que las redes sociales están ocupando un lugar importante, y debemos precisamente darle esa importancia, Leonel y Abel Invictos. Este evento, que marca el inicio de ese gran encuentro que tendremos, el día 9 en la Gran Arena del Cibao, abarrotaremos el escenario más extraordinario del país, la Gran Arena del Cibao, con la presencia de Leonel Fernández y todos los PLDistas, buenos de corazón, que se están sumando con esta iniciativa de que vuelva Leonel Fernández y que siga el PLD. Oye, qué maravillosa forma de nosotros concluir este año 2018, qué buena forma de nosotros, con este encuentro, con este encuentro armonioso, cerrar este año, que definitivamente le dará la entrada y el recibimiento a un 2019 mucho mejor. Paso a paso rumbo al Palacio, esa es la consigna, hombro con hombro, paso a paso rumbo al Palacio, hombro con hombro, paso a paso rumbo al Palacio. Ok, pues yo quiero darle la bienvenida a un compañero que se une a esta transmisión a ustedes en sus casas, donde quiera que nos estén viendo. Bueno, síganlo, síganlo, paso a paso, porque es importante todo lo que estamos viviendo. Quiero llamar a este escenario a nuestro compañero de mil batallas, Joseph Tavares. Joseph Tavares, a Tarima, a seguir compartiendo las incidencias con estas personas que nos ven a través de la televisión. Buenos días, Joseph Tavares. Quiero que todos, para la televisión del país, levanten las manos, hagan una bulla, pero todos, damas, caballeros, todos, las manos arriba, las manos arriba, arriba. El poder, la victoria, arriba, 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 no escucho, no estoy escuchando nada. La televisión del país, la televisión del país, esas manos, esas manos, esas manos dicen mucho. Por eso, estar aquí, estar aquí, tener la oportunidad de compartir, marca una diferencia. Tiene un punto importante, créanme, el voto es la herramienta más poderosa. Es lo único capaz de transformar, y el voto solamente está en las manos de ustedes. Por eso, el voto de confianza en este momento, para que el país sienta la presencia de un líder, de un hombre poderoso, de un hombre poderoso, de un hombre especial, que transforma, que cambia, que siembra en terreno fértil. Damas y caballeros, ante ustedes, en este lugar, nuestro líder, Abel Martínez. Un hombre, un hombre, un hombre extraordinario, un hombre extraordinario, un hombre grande. Roberto, la llegada de nuestro líder, la llegada. Compromiso de futuro, compromiso de futuro. Abel, el líder de Santiago, de los caballeros, Abel Martínez. El compromiso del futuro está aquí. Abel es el futuro, Abel es el compromiso, con el partido de la liberación dominicana. El partido de Juan Bosch, el partido de todos nosotros. Porque como muy bien dice, y muy bien ha dicho, Euclides Gutiérrez Félix, este partido no es de nadie, este partido es de todos nosotros. Abel, aplauso, que se sienta, para el líder indiscutible, de Santiago de los Caballeros. La ciudad corazón, el primer Santiago de América. La ciudad más limpia, la ciudad más bella, la ciudad que encalana el país. Santiago de los Caballeros. Vamos a seguir pa'lante, cada día somos más. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, con Abel Martínez. Oye, abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas, que queme la vida. Abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas. Con Abel, bailo, con Abel. 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 Un deseo no cambia nada, la decisión no cambia todo. Trabaja en silencio, deja que tu éxito haga el ruido. Nunca abandoné sus sueños sin darte la oportunidad. Trabaja como tu empeño y verás que se hace realidad. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, con Abel Martínez. Oye, abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas, las que tiene la vida. Abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas. ¿Cómo que dice? Con Abel, todo el mundo, con Abel. ¡Mano arriba! Con Abel, todo el mundo, con Abel. Con Abel, todo el mundo, con Abel. Con Abel, todo el mundo, con Abel. Oye, abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida. Con Abel. ¿Dónde está la buña, la gente de Abel Martínez? ¡Arriba, arriba! Ay, el progreso, qué lindo es, ya tú probaste la otra vez, Abel Martínez. Compromiso con el futuro, y el futuro está en las manos del Partido de la Liberación Dominicana. Y Abel Martínez representa el futuro del país, joven, laborioso, trabajador, comprometido con la nación. Tenemos en Abel Martínez la alcaldía más eficiente del país. Santiago de los Caballeros es la ciudad más organizada y limpia que tiene el país. En el país volvimos los santiagueros a sentirnos orgullosos de ser santiagueros. Hace poco tiempo que sentíamos un poquito de vergüenza cuando estábamos fuera de la ciudad porque habíamos perdido el orgullo, habíamos perdido esa frase famosa de Fidencio Garris. Fidencio Garris, en una ocasión, estaba con Domingo Santiler en una actividad deportiva fuera del país. Domingo Santiler le dijo a Fidencio, qué bonito está esta ciudad, qué bonito está todo esto. Y Fidencio Garris le dijo, está bonita, pero Santiago es Santiago. Habíamos perdido el orgullo, habíamos perdido el orgullo los santiagueros. Más de 20 años, más de 20 años fuera de la alcaldía. Y apostamos todos, peledeístas y no peledeístas, la gente que le duele a Santiago. Como un solo hombre, caminamos detrás de Abel Martínez. Y ahora podemos decir con orgullo otra vez, Santiago es Santiago. ¡Santiago! ¡Santiago! El momento importante, el momento importante y especial. Hay gente, hay gente aquí, que nos ha pedido naturalmente saber cuál es el palé ganador. Y ustedes lo están viendo ahí, ustedes lo están viendo ahí, Leonel más Abel, Leonel más Abel, un palé 20-20. En este momento y en esta oportunidad, hay un momento tan especial y tan positivo, que es el momento de la grandeza. Cuando los vientos están a favor, a favor está todo. Gracias, gracias, José. Compañeros y compañeras, Santiago, República Dominicana, con nosotros el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Tres veces presidente, el doctor Leonel Fernández! ¡Ahí están! 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 ¡El presidente! ¡Leonel Fernández! ¡Eso es futuro! ¡Aquí se sella el triunfo para mayo del año 2020! ¡Gana Santiago! ¡Gana la juventud! ¡Gana la República Dominicana! El entusiasmo que vemos aquí en el día de hoy, solo se traduce en la alegría que provoca el éxito. ¡Y el éxito lo tendremos garantizado cuando lleguen las elecciones de mayo del año 2020! ¡Ese es el futuro que garantizamos en el día de hoy! ¡A los músicos! ¡¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los redoblantes? ¿Dónde están los redoblantes? ¡Vamos así! ¡Atiendan! ¡Atiendan! ¡El redoblante! ¡Rang! 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 ¡Dale! ¡Rang! 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 ¡Dale! ¡No! 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 ¡Rang! 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 ¡Y el público! ¡Abel Leonel! ¡Abel Leonel! ¡Abel Leonel! ¡Abel Duro! ¡Abel Leonel! ¡Atención al público! ¡En breves instantes! ¡Damos inicio a este show espectacular! ¡Abel Leonel! ¡Abel Leonel! ¡Abel Leonel! ¡Abel Leonel! ¡Abel Leonel! ¡Abel! ¡Abel Invictos! ¡Un compromiso con el futuro! ¡Abel! ¡Abel Martínez! ¡Está con Leonel! ¡Por eso juntos! ¡Tan Invictos! ¡Tan Invictos! ¡Tan Invictos! ¡Tan Invictos! ¡Tan Invictos! ¡Tan Invictos! ¡Siguen pa'lante! ¡No abandones! ¡Abel! ¡Tan Invictos! ¡Tan Invictos! ¡No abandones! 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 ¡No hay marcha atrás! ¡Tan Invictos! Seguimos nosotros con más A ustedes que están en sus casas Que están disfrutando de este espectáculo De nuestra parte, bienvenidos nuestros líderes Bienvenido, presidente doctor Leonel Fernández Bienvenido a Santiago y a nuestros corazones Próximo presidente de la República Dominicana Que se sienta esa bulla, esa algarabía Paso a paso, hombro con hombro Rumbo al palacio, Leonel Fernández 2020 Y bienvenido a su casa y a nuestros corazones Nuestro líder, Abel Martínez ¡Arriba balista! ¡Arriba balista! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! Santiago Ahí está tu líder Abel Martínez Señores Señores Recuerden Este es un compromiso con el futuro La responsabilidad De llevar los destinos de nuestro país Están aquí Están aquí República Dominicana distinta Diferente en este 2020 Con el doctor Leonel Fernández Leonel Para que siga el PLD Para que siga el progreso Para que siga el desarrollo Para que siga la alegría Que se refleja En cada rostro que hoy nos acompaña En cada uno de ustedes Que está rubricando Este compromiso con el futuro Una mañana maravillosa La madre naturaleza Nos ha regalado un domingo precioso Para recibir con los brazos abiertos A tantos invitados distinguidos En este primer Santiago de América Y hay que retribuirle Un aplauso inmenso A cada uno de ellos Arriba 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 Bueno Para darle continuidad A este espectáculo Llamamos A quien fue En representación De la juventud Miss República Dominicana 2017 Señorita Carmen Muñoz Muñoz Díaz Doctor Leonel Fernández Expresidente Constitucional De la República Dominicana Honorable Alcalde De la Ciudad De Santiago De los Caballeros Señor Abel Martínez Autoridades Presentes Miembros De la prensa Invitados Especiales Y amigos Todos Agradezco El privilegio De poder dirigirme A ustedes Porque constituye Para mí Un compromiso Latente De seguir cultivando Acciones A favor De la juventud La mujer Y la dominicanidad Con orgullo Puedo decir Que represento A una generación Que no tiene miedo De experimentar Nuevas formas Y experiencias Tenemos mucho sentido De independencia Y creemos Firmemente Que a través De nuestro compromiso Y de nuestro Valor En los ámbitos Políticos Sociales Y económicos Podemos ver Materializados Los avances Y transformaciones Que tanto Anhelamos Curiosamente Existe algo Que es característico En todas Nuestras generaciones Y que no Cambiará Ni con la nuestra Ni con el paso Del tiempo Los sueños Ese sentimiento Sin obstáculos Sin obstáculos Ni tampoco Existe el arcoiris Sin lluvia Para contemplar El amanecer Debemos dejarnos Abrazar Por la oscuridad Y menciono esto Porque exactamente Hoy te digo Dios Dios no elige Personas capacitadas Él capacita A los elegidos En tus manos Tienes el poder Y la libertad De decidir Hacia donde Quieres orientar Tu caminar La vida Es un instante Y solo tienes El aquí y ahora Para vivirla En plenitud Y en felicidad No puedo Dejar pasar Esta oportunidad Sin dirigirme Específicamente A la mujer joven Que nos acompaña En el día de hoy Es preciso señalar Que nuestro papel Ha cambiado Y tenemos que asumir El rol que nos demanda La sociedad dominicana Y global Estamos en un momento Crucial de la historia Donde nos compete Derribar en su totalidad Los estereotipos Que han querido Definirnos Durante mucho tiempo La igualdad de género No es un tema de moda Es una realidad palpable Tu mujer Eres más Y mereces más Las primeras Que debemos cambiar La ideología De que no nacimos Para determinadas cosas Somos nosotras mismas Que nadie nunca Nos quite El derecho De alcanzar Nuestra mejor versión Hemos demostrado Ser capaces De lograr cambios Notables Alrededor del mundo El camino Ha sido largo Pero continuamos Luchando con gallardía Por un país Con igualdad de oportunidades Para hombres y mujeres Y es Por ese ideal De seguir alcanzando Esta equidad Que estoy frente a ustedes Pues reconozco La visión De un líder Del señor Abel Martínez Que durante su gestión Ha abierto camino A la mujer Y a la juventud Dominicana Así como también Así como también Lo ha hecho El doctor Leonel Fernández Acciones como estas Nos conducen Definitivamente A un futuro cierto Dando apertura A la innovación Y evolución Que trae consigo El trabajo Y pensar De nuevas generaciones El sentido crítico Y exigente En conjunto Con la transparencia La colaboración El compromiso Y la tolerancia Son valores Que deben prevalecer En cada joven Y que se verán reflejados En el funcionamiento De nuestro sistema político Y de nuestra sociedad actual El poeta alemán Johan Wolfgang Una vez dijo Lo que no se comienza hoy Nunca se termina mañana Para culminar Les dejo jóvenes Con la siguiente pregunta Estás tú Construyendo los sueños Que quieres alcanzar mañana Gracias Ok Gracias Por esas hermosas palabras Ahora cedemos La palabra Al profesor José Augusto Izquierdo Miembro del Comité Central Del Partido De la Liberación Dominicana Muy bien Buenos días Compañero Presidente Doctor Leonel Fernández Reina Buenos días Compañero Alcalde Miembro del Comité Político Compañero Abel Martínez Y con ellos dos A los miembros Del Comité Político Del Comité Central A los dirigentes Del Partido De la Liberación Dominicana Que se encuentran aquí Presente En esta mañana De hoy Santiago Santiagueros Sibaeños Dominicanos Hace apenas Dos años Y cuatro meses Que Santiago De los Caballeros Era la ciudad Más caótica Desordenada Y sucia De la República Dominicana Y han bastado Dos años Tres meses Y medio Para que Santiago Se convierta En la ciudad Más organizada Más ordenada Y más limpia De la República Dominicana A Abel Martínez A Abel Martínez A Abel Martínez Le ha tomado Dos años Y tres meses Y medio Para demostrar Que es El mejor Alcalde Que ha tenido Santiago En toda Su historia Pero también Aquí Sentado En este escenario Está el doctor Leonel Fernández Reina El hombre Que demostró Que se puede Desarrollar Un país Que un país Puede crecer Económicamente Y fortalecerse En democracia Y sobre todo Demostró Que cuando Él ha gobernado La sábana Ha alcanzado Para todos Los pelebeístas Que cuando Él gobernó Había sombrero Para todos Nosotros Y ha demostrado También Que al igual Que a ver Que es El alcalde Histórico Ya De la República Dominicana Leonel Fernández Es El presidente Más importante El que Más ha aportado A la República Dominicana Desde su fundación Y por eso Por eso Aquí En Santiago Podemos decir Hoy Que estamos Orgullosos De tener Junto En la misma Mañana Al mejor Alcalde Y al mejor Presidente Que ha tenido Santiago Y la República Dominicana Bienvenido Compañero Y es Para adelante Que vamos Gracias 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 Profesor Izquierdo Que bueno Maravillosa Oportunidad Para manifestarle Al mundo Que dos Grandes Hombres Del Partido De la Liberación Dominicana Están Bajo Un mismo Techo Recordemos Hace Aproximadamente Dos años Y medio Una Mañana Nos levantamos Con la Noticia De que Nuestro Líder Abel Martínez Le pedía A este Pueblo La oportunidad De ser Guiado Por él Y este Pueblo Hombro Con hombro Comenzó A construir Ese sueño Que hoy Es una Hermosa Realidad Para todos Los santiagueros Que es una Realidad Para la República Dominicana Y muchos Países Del mundo Él Con ese Sueño Junto A cada Santiaguero Ha demostrado Que si Se puede Cuando se Trabaja Con los Primeros Rayos De la Mañana Sin Descanso Con Empeño Y Decisión Aquí Está Con Nosotros Con la Algarabía Que se Merece Nuestro Líder Abel Martínez Gracias Gracias. Buenos días a todos. Espero que se sientan bien. ¿Cómo se sienten? Qué bueno porque nosotros también nos sentimos bien en esta mañana. Y sobre todo, ¿de quiénes estamos acompañados? Buenos días, compañero presidente Leónel Fernández. Buenos días a los miembros del Comité Político, miembros del Comité Central, diputados, regidores, presidentes de intermedio, juventud santiaguera. Buenos días a los amigos, a mi esposa y a cada uno de ustedes. Hoy, aquí, yo no pretendo hacer un discurso largo, ni siquiera pretendo hacer un discurso. Yo hoy, sentado, parado, ante ustedes, lo que quiero es decirles el por qué sigo a un líder y por qué soy leal. desde pequeño, desde mi adolescencia, siempre he tenido una idea. He tenido un sueño de un país donde la juventud, los individuos, tengan valor, sin importar su clase social. Es de ahí que retumba en todo mi ser hasta el día de hoy la frase dicha por un hombre sabio, por un demócrata de América, el profesor Juan Bosch, servir al partido para servir al pueblo. Servir al partido para servir al pueblo. y hace 22 años el fundador y guía del partido de la liberación dominicana levantó los brazos de un líder progresista, de un joven entregado a las mejores causas de la nación dominicana. Ese hombre, ese joven se llama Leónel Fernández. A partir de ese momento comenzó el trayecto de la democratización de las instituciones en República Dominicana. Un camino seguro hacia la modernidad, hacia el uso de las tecnologías en la educación. A partir de ese momento se inició en República Dominicana la construcción de grandes infraestructuras, túneles, elevados, autovías, metros con Leónel Fernández. ¡Con Leónel Fernández! En el ámbito internacional colocó al país como diría el poeta en el mismo trayecto del sol. Nos dio vigencia internacional con unas relaciones internacionales activas colocó a la República Dominicana en el mapa mundial y nos ganamos el respeto de las demás naciones del mundo con Leónel Fernández. pero lo más importante lo más importante impulsó una reforma constitucional que dotó al país de instituciones seguras de legislaciones de vanguardia y debo decirle algo ese líder que está sentado ahí nunca nunca introdujo ninguna norma o precepto en la Constitución para beneficiarse y hacer un traje a su medida. nunca Leónel Fernández Leónel Fernández y estuve 14 años como legislador seis años presidiendo presidiendo el escenario más plural y democrático en el Congreso Nacional la Cámara de Diputados siempre siempre Leónel Fernández puso los intereses de la nación por encima de los intereses particulares y alguien se atreve a preguntarme por qué soy leal se lo estoy diciendo en este escenario por qué soy leal a una visión de Estado a una conducta de un ser humano de un líder de un guía de generaciones y presidente Leónel en este momento la patria necesita más que nunca que la defendamos necesitamos proteger defender nuestra identidad nacional nuestra soberanía de que somos dominicanos amigos jóvenes Santiago dominicanos república dominicana actualmente se debate la firma de un pacto migratorio a todas luces un pacto migratorio servil y mancillador de la dignidad de la república dominicana este pacto contradice el esfuerzo y la sangre derramada por nuestros héroes desde este escenario desde este escenario rechazamos a todo pulmón la firma de un pacto migratorio que no vaya acorde con los intereses de nuestra soberanía rechazamos todo aquello que atente con nuestra identidad rechazamos todo aquello que vulnere nuestra soberanía por el contrario nosotros como dominicanos como estado debemos ser más drásticos en la aplicación de las normas que regulan la migración debemos debemos sin demoras sacar sacar con nuestra ley con la constitución a todos los ilegales que se encuentran en territorio dominicano debemos sellar nuestra frontera y que no pase nada ni nadie que no esté revestido de la legalidad que le confiere las leyes y la constitución presidente fernández sabemos que usted ha tenido que caminar sobre pantanos infestados de cocodrilos sabemos que ha pasado frío en noches y ha tenido que cruzar el desierto bajo el inclemente sol acechado permanentemente por bestias salvajes que en vano han intentado derribarlo usted ha resistido estoicamente ha resistido impactos de bala de lanzas de granadas de cohetes lanzadas por guerreros que usted hizo generales aplausos 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 Sí, por todo eso y mucho más ha pasado quien encaminó a la República Dominicana al desarrollo, a la modernidad, al respeto institucional, pero su corazón es noble y su espíritu acerado le han permitido proseguir su misión sin odios, sin rencores sabiendo el papel que tiene que jugar en la República Dominicana a favor de los dominicanos y dominicanas que hemos creído en usted. Por lo que ha pasado me hace recordar al joven general macedonio Alejandro Magno cuya huella en la historia universal es absolutamente indeleble tanto por sus impresionantes hazañas bélicas como por su marcada personalidad. Aquel, Alejandro Magno, que venció y sometió al primero y más poderoso imperio persa cimentando los fundamentos de la cultura helénica y occidental en una ocasión dijo, y ahí es que me recuerdo de nuestro líder no hay parte de mi cuerpo que no tenga una cicatriz y todas son por vosotros, por vuestra gloria, por vuestra prosperidad. ¡Incunzalde! 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 de Santiago que hemos estado entregados de corazón y espíritu en cuerpo y alma, con hechos, con acciones, rompiendo barreras y esquemas en un proceso de rescate de Santiago, logrando que Santiago sea un referente de orden, de limpieza, de organización, de transformación y desarrollo con ese mismo amor y pasión que me ha llevado a sacrificios inimaginables por amor entrañable a Santiago, por devoción a mi país, con esa misma fuerza, fortaleza y coraje, sin vacilaciones ni dudas, con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo, estaré acompañando de noche, de día, a toda hora, a la candidatura presidencial del compañero Leónel Fernández Sí, con todo mi corazón, con toda la fuerza que te da creer, en un líder, con toda la fortaleza que acumulo de todas las batallas que hemos librado juntos. Y en esta cruzada épica y memorable, Presidente Fernández, nos seguirán ejércitos de jóvenes, pletóricos de sueños, que usted, en su próximo mandato, seguirá contribuyendo a que estos sueños de la juventud dominicana sean convertidos en realidad. Los aquí presentes, los aquí presentes, más los millones de dominicanos que amamos esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella, estaremos junto a usted, fieles, leales y trabajando por su candidatura. ¡Evoco una vez más al indómito guerrero invicto, en todas las batallas, Alejandro el Grande, quien nunca mordió el polvo de la derrota, ni tuvo miedo! ¡Cómo no tenemos miedo a lo que estamos aquí a defender en lo que creemos! ¡Muchemos! 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 y no hay marcha atrás. Decía, decía el invicto guerrero Alejandro Magno, Alejandro el Grande, no tengan miedo a un ejército de leones guiados por ovejas, a quien hay que temer es un ejército de ovejas guiados por un león, ruge, ruge el león León Fernández, no hay marcha atrás ante el Palacio Nacional. ¡Que viva la juventud dominicana! ¡Que viva León Fernández! ¡Que viva República Dominicana! Muchas gracias. Abel Martínez, un joven querido por todo el pueblo de Santiago de los Caballeros. Lo que tenemos aquí en el día de hoy es sencillamente un preámbulo de lo que va a suceder el próximo domingo en la arena de aquí de Santiago. En un acto inédito, el presidente León Fernández va a presentar a la opinión pública de la República Dominicana y el mundo, la identificación, la identificación de las personas que simpatizan con su candidatura. Eso es el próximo domingo aquí en la arena de Santiago. Recuerden que el 26 del pasado mes de agosto, el presidente presentó un millón de formularios y contando en el Palacio de los Deportes del Distrito Nacional. Compañeros y compañeras, él ha sido el primer dominicano en obtener en un proceso electoral dos millones y más de votos, pero ha sido el único dominicano que ha ganado tres procesos electorales de manera convincente sobre el 50% de los votos emitidos. Pero además, es un dominicano que tiene muy claro hacia dónde va la República Dominicana con un proyecto claro de desarrollo y de nación. Y hoy está aquí, en Santiago, recibiendo el apoyo de la juventud, del alcalde y todo el pueblo de Santiago, el próximo presidente de la República, el presidente Leónel Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañero licenciado Abel Martínez, miembro del comité político de nuestro partido de la Liberación Dominicana y honorable alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros. mis saludos extensivos a su joven y hermosa esposa, Naomi de Martínez. Compañeros miembros del comité político, compañeros miembros del comité central, compañeros legisladores, regidores, compañeros presidentes de comités intermedios, de comités de bases, amigas y amigos todos. Me impresiona sobremanera la inmensa multitud que se ha dado cita aquí en este escenario. Pero tengo la disyuntiva de saber dónde hay más, si adentro o si afuera. porque sin detrimento de reconocer esta inmensa multitud tengo mis dudas en saber dónde hay más, si adentro o si afuera. En todo caso, en todo caso, tanto adentro como afuera, reina una inmensa alegría, un gran regocijo que es como celebrar desde ya el gran triunfo que obtendremos en las elecciones del año 2020. Un triunfo que se reafirma con mayor contundencia en el día de hoy con este respaldo masivo que nos brinda el alcalde histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros, el compañero Abel Martínez. en este mes de diciembre nuestro Partido de la Liberación Dominicana festeja su 45 aniversario, un partido que se fundó en el año de 1973 llega a cumplir 45 años de edad en este mes de diciembre. pero me llamó la atención que exactamente un año antes de crearse, de fundarse el Partido de la Liberación Dominicana vio la luz en esta ciudad de Santiago un niño llamado Abel Martínez. A mí me llama poderosamente la atención que mi apreciado y dilecto amigo Abel Martínez tenía un año de edad cuando se formó el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que en él y todos como él podemos decir que son realmente los hijos políticos del Partido de la Liberación Dominicana. En el año de 1989 cuando nuestro partido pudo avanzar con respecto a los magros resultados de su primer certamen electoral en 1978 en ese 1982 cuando llegamos a tener el 9% de los votos 185 mil votos Abel Martínez tenía 10 años de edad. En el 1990 sin embargo cuando ya el PLD por vez primera dio señales de que se enrumbaba hacia el poder el compañero Abel Martínez me confesó antes de llegar a este encuentro que en ese 1990 él con 18 años de edad ejerció por vez primera el derecho al sufragio. ¿Cómo llegó Abel a las filas del Partido de la Liberación Dominicana? Es algo curioso porque sus padres tanto su padre como su madre eran reformistas balagueristas pero sus hermanos y viene de una familia larga de 15 hermanos hasta el punto que yo le dije yo no sé si eso es una familia una tribu o un partido mayoritario pero lo cierto es lo cierto es que fueron sus hermanos quienes sembraron la semilla de una conciencia nacional patriótica bochista en Abel que ya empezaba a destacarse como dirigente estudiantil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra donde se graduó con el título de licenciado en Derecho justamente en el año en que el Partido de la Liberación Dominicana ascendía al poder en el 1996 A mí personalmente me llama mucho la atención esta evolución biológica de Abel con los procesos históricos del Partido de la Liberación Dominicana que él se graduara precisamente en el año en que el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo su primera victoria electoral nos tomó nos tomó a nosotros 23 años llegar al poder desde que se fundó el partido en el 1973 desde entonces han transcurrido 22 años y Abel tenía 24 años de edad cuando el PLD obtuvo el poder por vez primera parece que los astros se han alineado siempre para ver los números en función de esta evolución biológica del compañero Abel Martínez al año siguiente en el 1997 me tocó el privilegio de por decreto otorgarle a Abel su primera función pública como procurador adjunto de la Fiscalía en el Distrito Nacional ahí estuvo durante dos años haciendo una labor encomiable trabajando apasionadamente con integridad y a partir de esas realizaciones suyas de esos logros en su primera función pública nacería aunque él no lo supiera una frase que en el argot político sería popular en el tiempo compañero Abel por sus logros en la Fiscalía del Distrito aprobado pero por esos logros se le trasladó a Santiago y en Santiago fue ascendido esta vez ya como procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago por su empeño una vez más porque nadie pudo decir nunca que se manejó en forma indebida irregular o injusta un expediente penal en Santiago por el ascenso continuo que iba conquistando en el respeto y el cariño de los santiagueros compañero Abel por su paso por la Fiscalía de Santiago aprobado salimos del gobierno en el año 2000 se produjo un accidente histórico en la República durante los próximos cuatro años pero el compañero Abel con tan solo 30 años de edad se presenta por vez primero al escrutinio electoral obtuvo un triunfo arrollador iniciando una carrera de legislador que se repitió después en el 2006 y en el 2010 por esa labor como legislador compañero Abel ha aprobado estando estando el compañero Abel ya como diputado el partido de la liberación dominicana retornó retornó al poder en el año 2004 y desde entonces ha iniciado un ciclo que no ha tenido antecedentes en la historia política de la República Dominicana y no ha tenido antecedentes porque por vez primera en nuestra historia el partido de la liberación dominicana ha logrado concitar progreso conjuntamente con democracia nunca antes generación alguna en la historia nacional había podido combinar el respeto a las libertades públicas el respeto a la dignidad humana conjuntamente con progreso y bienestar social solo lo ha hecho el partido de la liberación dominicana y por esa razón por esa razón después de haber obtenido el poder con más del 50% en el 2004 volvió a obtenerlo con más del 50% en el 2006 con más del 50% en el 2008 con más del 50% en el 2010 con más del 50% en el 2012 con más del 50% en el 2016 y volveremos a obtener más del 50% en el año 2020 en el 2010 el compañero Abel Martínez fue escogido como presidente de la Cámara de Diputados y justamente en el año 2010 se llevó a cabo en todo el ámbito nacional un gran debate una gran reflexión democrática acerca de la reforma constitucional en la República Dominicana ha sido el debate más amplio más cívico más incluyente que jamás se haya tenido en la historia de la República para discutir los contenidos de la Carta Magna de nuestra Nación al frente de ese debate estuvo el compañero Abel Martínez por esa razón compañero Abel aprobado y ahí siguió en esa función el compañero Abel hasta que en el 2016 ya no teniendo más logro que buscar en la Cámara de Diputados se presentó como candidato alcalde por esta histórica y heroica ciudad de Santiago de los Caballeros y ganó en el primer boletín con más del 50% del voto de sus conciudadanos y lo ha dicho lo ha dicho con gran elocuencia el compañero José Augusto Izquierdo en tan solo dos años y tres meses Abel Martínez se ha convertido en el alcalde más trascendente en el alcalde histórico en el alcalde por referencia que ha tenido Santiago y si en tan solo dos años y tres meses usted ha logrado eso tenemos que decir compañero Abel aprobado Abel 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 encontró un Santiago arrabalizado encontró un Santiago en ruinas encontró un Santiago que estaba completamente sumergido en la basura que parecía no tener futuro y de esa rivalización Abel ha convertido a Santiago en una tacita de oro en medio de la ruina en medio de la ruina Abel le ha devuelto confianza en el futuro a todos los santiagueros durante su paso por la alcaldía Santiago ha fluido como fluyen todos los días las aguas del río Yaqui Abel representa el retorno de la dignidad y la honorabilidad al ejercicio de una función pública mirando Abel Martínez podemos perfectamente seguir soñando de que podemos tener plena confianza en la juventud dominicana porque él como símbolo la ha sabido representar en todos los cargos que ha ostentado en la república dominicana yo me siento yo me siento me siento en el día de hoy profundamente renovado y regocijado al saber que podemos contar con el apoyo irrestricto de un joven como Abel Martínez porque a través de Abel vendrá también la juventud de Santiago vendrá la juventud de la capital vendrá la juventud del este de la juventud del sur vendrá toda la juventud de la república dominicana a ser parte de este proyecto que se dirige imbatiblemente hacia un triunfo electoral en el año 2020 compañero Abel permítame testimoniarle mi gratitud por este apoyo generoso y desinteresado que usted nos brinda usted participa en estas filas porque tiene sentido de la historia y porque tiene visión de futuro este grupo que está aquí de jóvenes santiagueros que le siguen forman parte de este ejército que lucha por fortalecer la democracia en la república dominicana que lucha por la prosperidad que lucha por el bienestar y sobre todo que lucha por hacer respetar la constitución de la república dominicana no me cabe duda que con este apoyo de ustedes no hay marcha atrás bajo cualquier circunstancia es paluente que vamos muchas gracias hay 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 el progreso que lindo que lindo es ya tú probaste la otra vez abel martínez está con leonel por eso juntos tan invictos tan invictos tan invictos tan invictos leonel y ave tan invictos tan invictos tan invictos siguen pa'lante no hay marcha no abandones tu sueño cada día trabaja con esfuerzo y alegría ven que ya el progreso se avecina con leonel y ave vamos pa' encima oye leonel y ave están invictos por eso el progreso no se rompe ya no hay marcha atrás te lo repito que seguimos invictos el leon y ave siguen invictos tan invictos tan invictos tan invictos leonel y ave tan invictos tan invictos ruge leonel no leonel